hola gente que tal soy javier verde gai el verde cpv y aquí os traigo algo un poco diferente a lo que suelo hacer no soy mucho de hacer reviews y cosas de estas pero bueno la ocasión se lo merece así que nada vamos a empezar a explicar que vamos a hacer una pequeña demostración review configuración asesoramiento como queréis llamarlo sobre la nueva kiss controladora de flyduino de acuerdo vamos a hacer una explicación de cómo se usa cómo se configura cómo se formatea cómo se le pone en su software como las cositas que tiene el programa por dentro cómo se configura algún truquito que os daré y luego también como último cómo recalibrar los variadores vale y eso sería así un poquito el resumen de todo lo que vamos a ver en el vídeo así que sin más vibración vamos allá una vez dicho esto vamos a realizar la primera operación vale que es con este programa con el de fuese demo una vez abierto lo que tenemos que realizar ahora es conectar el usb a la controladora a la vez que pulsamos el botón de reinicio ok con esto lo que haremos es abrir empezar la controladora con el modo de feo vale teniendo esto ya podemos seleccionar el software le damos a elegir buscamos el software de feo abrir vale lo seleccionamos y le damos a un grave nos pregunta que si queremos hacerlo sí y vemos cómo se realiza el proceso listo ya tenemos hecho nuestro flasheo en la controladora cerramos y nos vamos al programa de keyfly control no lo bajamos que ya lo pondré también en el enlace directamente de de chrome vale abrimos y le damos a conectar vale una vez aquí o es muy sencillo el programa de x es una versión mejorada y simplificada de lo que tenemos conocido ya de que han fly aquí en esta parte de arriba tenemos la selección de tipo de wav en este cacho en este caso es quad en x vale también hay que tener muy muy en cuenta que esto es diferente a que han fly en cuanto señalización de motores en keys tenemos que este es el número uno número dos número tres número cuatro o sea el sentido a horario ok hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de las conexiones porque en clan fly es diferente que la fly es uno dos tres cuatro con lo cual eso hay que tenerlo muy presente así que nada os voy explicando un poquito el tipo de recibe pues en este caso yo uso futaba ese bus vale el que tenga cada cada uno lo vaya seleccionando aquí tenemos el 6 6 como te activa en la selección de modelo cuando entra el 6 que te entre en el modo estable yo en este caso siempre lo pongo en cero para que sea el momento en cuanto te entre 6 que no tarde un segundo vale 10 al día significa un segundo cada décima es va sumando famosos apartado de pide vale ok tenemos lo típico los pide y aquí en este apartado rc rate es la cantidad de mando para pitch roll y out aquí tenemos un rate que son la cantidad de mando extremo cuando hago una maniobra y aquí en los exponenciales en mando ok para error pitch y aquí los comandos para el tema del level y demás bueno temas generales mínimo entrote máximo entrote mínimo comand etcétera one shot one 125 o one shot 42 en este caso yo estoy usando los variadores kits de 24 amperios con lo cual one shot 42 lo más rápido posible ok pues aquí nada el mínimo entrote depende de tus motores de tus guardadores y demás siempre tiene que tener aquí en el mínimo comand esto es diferente al clan flag vale el mínimo comand tienes que tener siempre un poquito más que el mínimo entrote que se tiene esa peculiaridad de acuerdo y nada esta parte de aquí por si tienes el yao invertido modo 3d o la controladora rotada a 180 grados más eso es lo típico no aquí tenemos los canales auxiliares para añadir teclas a la emisora para armado modo en modo estable 3d mode etcétera buzzer etcétera eso ya tienes que poner colocarlo en nuestro 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 nuestra manera aquí tenemos el filtro vale el low pass filter esto es muy importante porque depende de tu configuración de tu cuadra de tus palas de tus motores en tu chasis es esto es lo que hace la controladora lo que filtra la controladora para que le lleguen la señal correctamente a la a los giróscopos vale si está off está por está desactivado si tienes un cual que tiene muchas vibraciones esto llegará al final a la controladora y no hará que que corrija correctamente tienes que seleccionar a lo mejor un medio medio un medio un low ya depende de tu configuración y de tu cual tienes que ir probando muchos pilotos vuelan en off depende de sus configuraciones yo particularmente creo que estoy volando en medio un low así que cada uno ya que vaya viendo cómo mejor se le comporta al cual está la pestaña de configuración luego tenemos en la pestaña aquí de recibe el motor etcétera no aquí donde vemos los giróscopos y demás vamos a realizar el recalibrado de acelerómetros y tal aquí veríamos que están todos los canales moviéndose en su dirección correcta etcétera bueno poco más que añadir aquí en configuración vemos que pone aquí show a panzer configuración aquí en su base de conferencias y clicamos encima tenemos otro apartado más avanzado para aquellos pilotos que quieran usarlo vale por efecto no haría falta ya configurando perfectamente unos piden haría falta pero bueno siempre como todo a alguien le gusta tocar hasta el fondo y poder aprovechar un poco más el programa en este caso tenemos 22 apartados dentro del menú a configuración avanzada usar un custom de pp a influencia y valios y usar un país de voltaje conexión explico que es cada una la primera es añadir un tp a en las diferentes posiciones que tenemos del gas vale aquí tenemos tp a original en el rango de gas en clan fly solo se podía cambiar eso por ejemplo solo en los valores de tp a sólo se puede hacer en los valores de máximo gas donde el tp a donde el p es muy alto este valor lo hace es bajar la cantidad de p para que no tengamos sobre ganancia cuando vamos a full gas no pues bueno esto lo que hace es que baja esta cantidad de tp a según la cantidad de gas que tengo en cero gas en 30 50 o 100 por ciento por ejemplo si estoy en un 50 por ciento y vos subo al 100 por ciento de gas pues hay un decreimiento del 100% de este valor vale para que no me hagan sobre ganancia y lo mismo aquí del 0 al 30 al 50 etcétera en este caso aquí en este apartado tenemos el pide voltaje corrección que es una característica que está muy bien de esta controladora que sirve para que te controle la cantidad de pide sobre todo de p cuando tu voltaje de la batería está variando por ejemplo al principio del vuelo nosotros configuramos los pide con una cantidad de batería óptima para tener siempre una una corrección de van de ganancia correcta que pasa que el voltaje no siempre de continuo y si nosotros estamos volando este voltaje irá de irá descendiendo entonces tendremos una poca corrección porque al final la controladora va cayendo en fuerza y irá de quien de disminuyendo esta cantidad de p pues con estos valores lo que hacemos es quedándole en cada apartado del voltaje señalizamos una cantidad de pide de fuerza para que al final se corrija este este problema así que yo lo aconsejo que lo uséis y está bien aquí vemos en este apartado valen del de los pide tenemos los custos aunque son los que nosotros vamos configurando vale pero si también podemos tener la posibilidad de seleccionar unos pide de otra persona porque yo puedo hacer mis pide configurarlos a mi manera a mi gusto según mi configuración y después puedo subirlos a internet a la nube y compartirlos con todo el mundo todo si yo quisiera por ejemplo seleccionar unos pide que ya están preestablecidos de la gente que le ha ido subiendo pues no tendría ningún problema según tu configuración y según tu cual pues lo usaría y no ningún problema por ejemplo vamos a buscar en este caso que hay mucha gente que lo va subiendo final vamos viendo hay muchísima gente que va compartiendo va compartiendo sus pide bueno mira por ejemplo míster estilo seleccionamos y le damos a usar ya se nos ha pasado directamente sus pide vale aquí ya configuraremos nuestros rates como nos dé la gana pero bueno los pide ya los tenemos o sea que una una cosa que está bastante bien después de hacer esto pues salvar setting ya lo hemos guardado aquí y estupendo ahora después de esto voy a explicar cómo se realiza el recalibrado de motores nada chicos después de le he quitado las palas al quack siempre he quitado las palas muy importante por seguridad vamos a hacer el recalibrado de los variadores para eso encendemos emisora seleccionamos el modelo y activamos el armado nos vamos al menú de los setting generales y en el más mínimo un trote seleccionamos 2000 y vamos a guardar de acuerdo una vez hecho esto encendemos el quad con la batería y escucharemos una melodía y después haremos el desarmado ya está quitamos la batería ya estaría hecho el recalibrado de los variadores así de simple después nos metemos en el ningún trote otra vez y seleccionamos el mínimo que te que teníamos en este caso mi 70 y guardamos y ya está y estaría hecho el regalibrado de los variadores y nada más chicos esto es todo esta es una breve explicación de cómo funciona y cómo hay que configurar no ver el espacio de cómo iniciarse en el mundo de esta controladora y de este de esta marca de flyer vino espero que haya gustado que os sea de ayuda y cualquier comentario que os apetezca hacer o duda ya sabéis escribirlos en el comentario del vídeo y poco más que espero que os haya gustado y muchas gracias y un saludo